Lo imposible para el hombre Aprende de la paciencia, no te hagas ni te dañes ni te quites la vida Aprende de la paciencia mejor, que acabó la belleza, que le acabó la familia Que le acabó la buena fama, que acabó la belleza, pero jamás dejó solucionar Yo, la solución es Jesucristo No hay cosas imposibles para él Se va la tristeza, se va la pobreza, se va la enfermedad en el nombre de Jesús Se va la hechicería, se va la amenaza, se va el pobre diablo en el nombre de Jesús Aleluya Señor Reciba nuestra alabanza, nuestra adoración Le damos la honra y la gloria La desesperación tiene solución Solamente tengo un poco de paciencia No te hagas ni te dañes ni te quites la vida Aprende de la paciencia mejor, que acabó la belleza, que acabó la familia Que acabó la buena fama, que acabó la belleza, pero jamás dejó solucionar La solución es Jesucristo No hay cosas imposibles para él Se va la tristeza, se va la pobreza, se va la enfermedad en el nombre de Jesús Se va la hechicería, se va la amenaza, se va el pobre diablo en el nombre de Jesús Si señor, gracias por permitirme de grabar mi primera grabación Oh tanto, salgo en tu nombre Amén 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 Amén